Hola nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Hungría 2014 Fórmula 1. Y bueno, como ustedes saben, el Gran Premio de Hungría se disputará este fin de semana en la ciudad de Budapets, capital de ese país. Y se disputará en el circuito húngaro-ring que se corre en la Fórmula 1 desde 1986 en ese circuito. Además recordemos que espero que sea una muy buena carrera, una carrera muy entretenida. Y ya están preparando el combate por el título mundial los dos pilotos de Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Además, después de que termine este Gran Premio húngaro, los pilotos y los equipos se van a tomar unas vacaciones hasta fines de... hasta casi a fines de... de agosto, o sea, el próximo mes para el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, a mí me encantaría que fuera una excelente carrera. Y espero que... Y espero que no haya tanto abandono y que sea una carrera súper excelente. Y bueno, eso fue todo. Soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video... en otro video. Que estén todos bien.